¡Aleluya! ¡Aleluya! Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Bigoteado Nacional Gerardito es un joven ejemplar, estudioso y virgen Soy virgen, de verdad, créeme ¿Vos crees que soy hueón? ¿Le dije que porque sacaste puntaje nacional, hueón, me puedes tratar como un simio, hueón? No, tranquilo, relájate, nunca le he dado mi flora a nadie Soy virgen Mamá, ya crecí es la última película de los hermanos Badilla Que se estrenó el 13 de febrero en todos los cines del país ¿De qué trata? Es una comedia romántica livianita Que según el mismo C. Badilla nos va a entretener a todos este verano No cualquiera se llama Ana María Tu hermano te va a llevar en un radiotaxi Voy a llamar inmediatamente a la de esa, ¿sí? El de Vitacura es más rápido Ya no es lo mismo de antes, Vitacura Fíjate que desde que pusieron ese metro en Manquíhué Como que se ha llenado de gente negrita, ¿no? Y la idea nace un poco de eso Y de contar la historia Un poco que yo siento que nos refleja a muchos chilenos Que es la historia sobre un chico que es más bien mamón Que le cuesta un poco desapegarse de su mamá Y que cuesta un poco enfrentar este desafío De presentar su primera polola a su madre Y luego en la película a toda su familia Eso es básicamente de la película ¿Y de qué es el comercial? De esto ¿Calzón vibrador? Pero la caca está vacía Si vos es quien, lo tengo puesto Las modelos de comerciales no usan calzones con vibrador La película está 100% basada en nuestra relación con ella De hecho el personaje se llama igual que mi mamá Habla igual que mi mamá Se viste igual que mi mamá Y dice las cosas que dice mi mamá Y es un poco la radiografía de nuestra vida Con ella Y nuestra experiencia con las primeras pololas Con los primeros amigos Que le fuimos presentando a nuestra mamá Cineastas cada vez más jóvenes Están siendo premiados en diferentes festivales internacionales Un ejemplo es el proyecto de título de Matías Rojas Que ganó en el Festival de Cine de Valdivia El premio Mejor Película La cinta Raíz es una ficción con cuotas de documental Que fue filmada en diferentes partes de la décima región Bueno, Raíz trata sobre una joven Que es Amalia Que regresa de Santiago a Puerto Ara Su ciudad donde ella creció En el sur de Chile Y regresa a un evento especial Que es el funeral de la nana Que trabajó en su casa toda la día Y también a ver a su madre Con la que mantiene una relación distante Y en este encuentro también Está Cristóbal Que es el hijo que dejó a esta nana Y del cual la madre de Amalia No se quiere hacer cargo Y la única pariente que tiene este niño Tampoco se quiere hacer cargo de él Entonces Amalia decide emprender con Cristóbal Un viaje en la búsqueda del padre del niño Otro proyecto de título que ha dado de qué hablar Es Volantín Cortado de Diego Ayala y Aníbal Joffré La película ganó el premio del público En el Festival de Cine de Valdivia Y trata sobre dos jóvenes de diferentes clases sociales Que se hacen amigos Ambos directores son de la Universidad del Desarrollo Y aparte de Volantín Cortado Tienen una serie de documentales El largometraje Chaitén Y hoy están trabajando en una nueva película Hombre Doble Que trata sobre el doble chileno Del cantante argentino Sandro Nosotros partimos en Palantín Con una ruta de Work in Progress Primero estuvimos en Nostralab Que es de Valdivia Luego pasó mucho tiempo Nadie nos seleccionaba Y al final quedamos en el Car Blanche de Locarno Que era una sección de película De Work in Progress Para películas chilenas La invitada especial era Chile Y allá nos fue bien Tuvimos una buena crítica A pesar de que no ganamos Y luego de eso Nacé la posibilidad de ir a estrenar En el Festival de Cine de Roma Ah, perdón Previa a eso Trenamos acá en Valdivia Fue como la premier mundial y nacional Valdivia Donde ganamos dos premios del público Lo cual nos dejó muy contentos Porque el público premia tu película Es lo mejor que te puede pasar O sea, si a la gente le gusta la película Es porque Porque lo lograste Si quieren saber más sobre el cine chileno Atentos a Bigoteado Nacional Aquí en Cosecha Nos vemos Y si todavía te quedan vacaciones Haz clic aquí Y te puedes ganar este super pack de campamento Que te regala Andes 3D ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!